hoy te voy a enseñar cómo poner el guest mode o modo invitado en el croncast a veces tenemos un amigo o tenemos una fiesta pero nuestro amigo no tiene nuestra conexión de internet y queremos que ese amigo vincule cierta información de su teléfono con nuestro croncast para que ponga la información aunque de diferentes redes entonces voy a enseñarle cómo hacer eso entonces lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación google home vamos a buscar nuestro croncast el nombre de nuestro dispositivo que tenga el mío se llama master bedroom tv le damos le damos a la herramienta a esta herramienta le damos hacia abajo entonces vemos la opción que dice en guest mode está en modo off está desactivada entonces tú dice dejar que cualquiera pues pueda conectarse a su con su croncast sin necesidad de estar en la misma red entonces para hacer eso simplemente le damos a activar y el croncast en la pantalla va a tener unos números y esos números con esos números la persona puede conectarse a su croncast y de esa manera nosotros podemos enviar información a ese croncast sin necesidad de estar en la misma red eso como se lo explicaba al principio del vídeo a veces tenemos nuestro croncast estamos en una actividad pero todos quieren enlazar su información quieren enlazar una música que le gusta o algo que le gusta y estar conectando todo la misma red puede saturar la red entonces lo que hacemos es lo ponemos en modo guest mode en ese modo de invitado y simplemente cada quien con su internet con su con su servicio de internet pueden vincular la información con el croncast sin necesidad de estar en nuestra red es cuanto a este vídeo cualquier duda o comentario por favor dejarlo debajo del vídeo